hola mi gente bienvenidos a mi canal el día de hoy traemos un proyecto bien chévere se trata de un globo burbuja transparente y vamos a colocar esta otra burbuja dentro para darle un espectro así metálico como crea que vamos a ver lo primero que vamos a hacer es a estirar nuestro globo burbuja a estirarlo luego que esté estirado a llenarlo y ahora soltamos tenemos nuestro globo burbuja transparente ya estiradito vamos a tomar el globo burbuja de 20 pulgadas metálico y lo vamos a enrollar en la mitad y luego otra vez en la mitad dentro de nuestro globo burbuja transparente a veces cuesta un poquito no se desesperen si va a entrar Y ya está acá adentro Ahora lo que vamos a hacer es Inflar nuestro globo transparente Y ahora vamos a buscar La válvula De nuestro globo metálico Vamos a poner un poquito más de aire Dentro de los bombas Ahora vamos a buscar la válvula De nuestro globo metálico Y vamos a inflar Como yo quiero que el globo se vea así Como resquebrajado, como craqueado Voy a liberar el aire De mi globo con buje transparente Para que colapse el globo Metálico Así se va viendo Si lo quieren hacer un poquito más grande Ahora nada más vienen Y ponen aire en el globo metálico Así Ya nada más con las manos Le van haciendo otra vez Las grietecitas Y si todavía no les gusta Cómo se ve Quieren que se vea aún más El efecto de resquebrajado Pongan un poco de aire En el globo transparente Y lo dejan caer más Dejan salir el aire ¿Qué hago yo ahora? Yo esta La válvula del globo Metálico La llevo hacia adentro De esta manera La guardo Aquí Y estiro mi globo Transparente Y lo anulo Ahí está Y bueno mi gente Este fue el proyecto de hoy Espero les haya gustado mucho Es bien versátil Podemos hacer de este Colocarle su copita Con un palito Y incorporarlo Incorporarlo a una cesta De regalos Podemos incorporarlo A un garland de globos Con por ejemplo Tema Espacial O algo así De verdad que Le da un toque Diferente A lo que sea Y mucha gente se pregunta Wow Cómo hicieron eso Ni siquiera se nota La válvula del globo Que está adentro Es bastante fácil Espero les haya gustado Recuerden darle like A mi video Seguirnos Para nuevas entregas Y bueno Nos vemos en una Próxima oportunidad Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego